Ahí está, ahí está Simón en la que se la rifa Simón Nuevo León en el mapa Aquí con mi compita ya sabes que se la rifa Y como quiera hasta ahí también machaca Nada escrito, liricalmente Solo vomito, dame un mic Lo único que necesito y les complico La existencia a varios, haciendo competencia Matando raperos fechas en un escenario Sonando extraordinario Haciéndolo bien, teniendo toda la crema Rapeando siempre al cien Nunca me quedo con ganas de sacar algo Porque siempre en la tarima yo demuestro Lo que valgo, soy un duro estructuro Demasiado, esos raperos fechas Neta que yo los dejo fracturados Muchos me han tirado, muchos me han subestimado Luego me escuchan rompear los vatos Y quedan asombrados, el pesado De este lado, los he pisado He abusado de esos raperos que Han de pecado solamente en el hip hop Pero no se preocupen, lo que hicieron Lo vengo a arreglar yo con puro flow Con pura adrenalina, subiéndome En la tarima, sé que raperos todavía Subestiman hasta que me tienen en frente Y me tienen encima Y sienten el más pesado de América Latina Con las métricas más finas que suenan Yo valgo la pena Rapeando, juro que soy la condena En la tarima Rapeando, a mí ya nadie me frena Porque solo traigo líricas buenas Desde frenos sin praderas Ya saben, llegó el bus y transa 821 Para toda la raza Ya saben que este perro no tiene nada escrito Todo lo vengo sacando del seso Mijo, ya saben, este perro como quiera Aquí la hizo Hasta Saltillo y Guanajuato Locote, León, ya sabes Es que se escuchan estas pinche rolitas Ya sabes, el gusanote 821, ya sabes que la pongo en el pinche mapa Para todos los locos que andan Fumamos una mostaza Aquí sacamos la pinche rifa locote Ya sabes que este pinche perro locote Ya sabes que nunca le para locote El prendedor, ya sabes que este pinche perro Trae la pinche mente de mente Ya sabes, aéreo Ya sabes que ando pura pinche marihuana Fumando locote Ya sabes, desde la Sultana Monterrey, Nuevo León Para que se la sepan El pinche bus y transa 821 Trae la crema Bienvenido Chere Ajá, ajá, ajá Jajaja Jajaja No tenía nada escrito, no estábamos nada Nada, nada Nada, nada A huevo ¡A huevo! Fico, mi compita Mi compita Alec Seguacha, seguacha Ea, ea Pedro, ¡Pedro! Ea, 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 ea PEDRO, ¡Qué gusanete! Jajaja A la verdad Hola, verdad Bravo Chau.